Treinta y tres Treinta y tres En la estación de tren En la estación de tren ¿Cuándo sale el próximo tren para Berlín? ¿Cuándo sale el próximo tren para Berlín? ¿Cuándo sale el próximo tren para París? ¿Cuándo sale el próximo tren para París? ¿Cuándo sale el próximo tren para Londres? ¿Cuándo sale el próximo tren para Londres? ¿A qué hora sale el tren que va a Varsovia? ¿A qué hora sale el tren que va a Estocolmo? ¿A qué hora sale el tren que va a Budapest? Querría un billete a Madrid. Querría un billete a Madrid. Querría un billete a Praga. Querría un billete a Praga. Querría un billete a Berna. Querría un billete a Berna. ¿A qué hora llega el tren a Viena? ¿A qué hora llega el tren a Viena? ¿A qué hora llega el tren a Moscú? ¿A qué hora llega el tren a Moscú? ¿A qué hora llega el tren a Ámsterdam? ¿A qué hora llega el tren a Ámsterdam? ¿Debo cambiar de tren? ¿De qué vía sale el tren? ¿Tiene coche cama el tren? Querría un billete solo de ida a Bruselas. Querría un billete solo de ida a Bruselas. Querría un billete de ida y vuelta a Copenhague. Querría un billete de ida y vuelta a Copenhague. ¿Cuánto vale una plaza en el coche cama? ¿Cuánto vale una plaza en el coche cama? Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.